Ella es todo para mi Que sin ella no se vivir Gracias a Dios la conocí Y por fin entendí que estoy Loco obsesionado, de ti enamorado No me he equivocado, si te digo que Estoy obsesionado, de ti enamorado No me he equivocado, si te digo que Ella es mía Que cuando estamos solos yo cumplo sus fantasías La razón de su alegría, mi vida sin ella es fría Está en mi cama mientras oye esta melodía Procura debajo de las sabanas, haremos travesuras Locuras, una aventura llena de calentura Esa mujer me tonta con su figura tan dura Cuando me siento más solo tú conoces la cura Sabe bebé que te quiero, que te prefiero Cuando habla de amor sabes perfectamente a qué me refiero Tú para mi vida siempre serás lo primero No te me vayas porque si te siento que muero Loco obsesionado, de ti enamorado No me he equivocado, si te digo que Estoy obsesionado, de ti enamorado No me he equivocado, si te digo que Cuando la beso ya me descontrola Les juro que esa mujer si me enamora Le prometo que cuando esté conmigo Jamás en la vida la dejaré sola Mi único pecado que cometí fue quererte Lo que me resta de vida quisiera tenerte Llegaste en mi vida y ahora no quiero perderte Lo mejor que me ha pasado en mi vida fue conocerte Descuida bebé que yo nunca te seré infiel Sabes que conmigo siempre la pasarás bien Adoro besarte esos labios también en tu piel Conmigo te garantizo varias lunas de miel Ella es todo para mí Que sin ella no sé vivir Gracias a Dios la conocí Y por fin entendí que estoy Loco obsesionado, de ti enamorado No me he equivocado, si te digo que Estoy obsesionado, de ti enamorado No me he equivocado, si te digo que Serás mi mujer Mi mujer Mi mujer Mi mujer Mi mujer Mi mujer Manuel Guevara 2018 baby David Music Mi mujer Mi mujer Mi mujer Mi mujer Gracias por ver el video.